El presidente Andrés Manuel López Obrador se reúne con Guido Prosato, abogado de Pedro Castillo, quien le envió una carta al mandatario mexicano para agradecer el apoyo brindado tanto a él como a su familia. Mueren tres niños y tres adultos en un tiroteo registrado en una escuela de la ciudad de Nashville, Tennessee. La agresora, una mujer de 28 años, fue abatida por la policía. Antonio Mohamed es presentado oficialmente como director técnico de Pumas. El turco Mohamed debutará en el banquillo de los universitarios hasta la jornada 14, cuando el equipo reciba al Atlético de San Luis en Ciudad Universitaria. Con un pabellón de 3.000 metros cuadrados, una librería con cerca de 30.000 ejemplares, presentaciones, charlas con autores y exposiciones artísticas, entre otras actividades, México es el país invitado de honor de la edición número 35 de la Feria del Libro de Bogotá a celebrarse del 18 de abril al 2 de mayo. ¡Suscríbete al canal!